Amor Mío Amor Mío, por favor, tú no te vas Yo contaría las horas que le doy Amor Mío Amor Mío, por favor, tú no te vas Amor Mío, por favor, tú no te vas No quiero recordar Volver No volveré, no volveré No volveré No quiero recordar No quiero recordar Amor Mío Amor Mío Amor Mío Amor Mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!